Unos 100 kilómetros separan a Cocodrilo de la capital, Nueva Gerona. Esta distancia es salvada en materia de salud por la presencia permanente de un médico. Justo en estos momentos asume ese rol la doctora Linette. No sé que me gusta el trato con las personas, me gusta saber que puedo ayudar a una persona a quitarle el dolor que siente. Y eso es bonito, tratar siempre de estar cerca de todas las personas. Siempre mi mamá me decía que no estudiara medicina, pero yo siempre quise cogerlo porque al final yo pienso que no hay nada más bonito que ayudar a una persona en un momento de debilidad. Que casi siempre son las enfermedades, aunque muchas veces se nos vayan de las manos. Yo me gradué hace dos años en el 2019. Desde que me gradué trabajé en el Policlínico Número 3, Oreste Faloñate. Estuve trabajando primeramente en el consultorio de Pino Alto, un año ahí estuve. Y luego me trasladaron para La Fe, ahora actualmente estoy trabajando en el consultorio 17. Es la primera vez que vengo aquí a Cocodrilo. Nunca había venido ni como trabajadora, ni nunca antes, ni de hacer video social, ni nada. Esta es la primera vez que vengo. Cuando vi el poblado por primera vez, lo primero que me recordé fue a un poblado de Ciego de Ávila, donde vivía una amistad mía que yo fui. Y que es así mismo como esto, las casas son así de madera. Y que es un pueblo muy tranquilo. Se ve que es bastante tranquilo. Los 15 días que yo he estado aquí no ha habido ningún incidente de urgencia. Algunos pacientes, algunas emergencias, que es lo normal, lo cotidiano, pacientes con la presión alta. Algunos niñitos que han tenido accidentes, suturas, algunas lesiones, que es lo más común que se ve en esta zona. O sea, por la constitución que tiene, como hay muchos dientes de perros que le dicen, los niños a veces andan mucho descalzos. Pero el estado de salud de la población en general es bastante bueno. Es estresante el saber que uno está lejos de un lugar que tenga más condiciones para asistir a la población. Es un reto realmente estar aquí. Porque a pesar de que contamos con muchos medicamentos, aquí hay un estado de medicamentos bastante amplio. Siempre es un reto porque no sabes lo que te puede llegar. Y está bastante alejado del punto más cercano de salud, que es el Policlínico de la Fe. Está lejos. La ambulancia la tenemos siempre aquí, que es una de las cosas que tenemos a favor, que en cualquier caso de emergencia la ambulancia puede trasladar al paciente. Pero bueno, nada, aquí uno da los primeros auxilios. Y ya lo otro que queda es tratar de remitir al paciente con la mayor rapidez posible. Los pobladores saben que pueden venir a la hora que ellos necesiten, porque el médico siempre está de arriba, siempre está localizable. Y pienso que es lo principal, porque ya que esto es un punto que está tan alejado de otros lugares, esto viene siendo como el policlínico, el hospital, esto es todo de cocodrilo. Yo realmente me he sentido muy bien estando aquí atrás y sí me gustaría volver a venir en otro momento. Han sido muy amables todos, muy cariñosos, me recibieron con buena atención y hasta ahora no he tenido problemas con ninguno. Sí, me siento realmente bien, se trabaja bien aquí, es tranquilo. Aunque ya les digo, en algunos momentos ha habido alguna circunstancia, pero nada grave. Riquelma Pentón, Isla Visión.